El Kun Agüero explotó con Davos Eneice en directo, luego de que le rechazara a hablar a través de Discord tras la derrota de Boca ante Cruzeiro. No me gustó la forma en que habló, que se creyó propotente, yo soy así, no dependo de nadie, que me llaman con él, pero para, Davos, ¿quién sos? No hables más, porque vos me estás hablando, boludo, estás diciendo que me perdía la gente, y bueno, me haces entrar y cada vez me caliento más, boludo. Che, ¿cómo estará Davos y la Cobra? Estarán muy malos. ¿Y estás para joderle un rato a Davos? Sí, Davos está perdido. ¿Vos tenés ganas de ir slots o de hablar con Davos, Discord, rápido? Porque si lo pide la gente, por ahí a vos te interesa. ¿Cómo quiera? ¿Quieres? Eh, vamos a hablar con... con Davos. ¿Pero cómo sabe el que vamos a hablar? No, no sé, le dice la gente. El Kun te diciendo que capaz haga Discord con vos, ¿ok? Que me escriba por WhatsApp y ahí le contesto. Esto es un fantasma, Pony. No, paren, chicos, no creo que eso me interpreten. No es de fantasma, chicos, no es de fantasma, pero... Eh, yo no tengo ganas de hacer Discord. Ninguna persona hoy en día. En este momento no tengo ganas de hacer disco con nadie. No estoy obligado a hacerlo tampoco. No es de agrandado ni de soberbia. Al contrario. Todo lo contrario. Simplemente no tengo ganas de hablar con nadie. Entonces, si hay que hablar conmigo, que me escriba y le comento la verdad. Estoy bajón, perdió boca, no tengo ganas de hablar con vos o con nadie y ya está. Y si alguno cree que está mal lo que estoy haciendo, bueno, el chupo me la pija, pelotudo. Es el Kun, Davito. Está bien. Tiene todo el año para llamarme. Si quiere hablar conmigo cuando perdió boca, no quiero. Chachos, tienen que tener un poco más amor propio ustedes, eh. De verdad se los digo. Davo dice que le manda en WhatsApp. Davo dice que no quiere hablar con ustedes. Todos le dicen que es re fantasma. ¿Eh? ¿Eh? Yo para mí... No sé si Davo quiere hablar, boludo. Porque Davo es muy especial. Ah, Davo es re pana. Y boludo, ahora es obvio que va a decir que lo vamos a cargar. ¿Cómo lo vamos a cargar? ¿Vos lo cargarías? Y sí, si perdió boca. ¿Por qué no lo voy a cargar? Está mandando un audio, Davo. La verdad es que me escribió Coscu. Me pone el Discord de a Coscu varme en 10 minutos. Ok. ¿Qué haces, Coscu? ¿Todo bien? Estoy en stream. No, la verdad es que no tengo ganas, amigo. No es con ustedes. Simplemente no tengo ganas de meter un Discord. Hoy, después de que boca pierda. Sepan entenderme. Abrazo grande. ¿Qué? ¿Qué quieres? Bien. ¿Qué te dije, boludo? Que no quiere hablar. Bueno. Sepa entenderme. Abrazo grande. Que se chupe una buena p***a decirle. Que dije yo. Ya me habrá escuchado. Ahora, con más razón, lo voy a cargar todo el día, vas a ver. Pero pará, ¿tenés unas palabras para decirle? ¿A Davo? Sí. ¿De qué? La situación de boca. Y perdió. Pero porque ustedes son así, boludo. No se bancan las... O sea, le gusta bromear y después si lo cargan no se la bancan, boludo. Y Davo tiene que aprender que si va a hablar con alguien... No, no. Que sepan entenderme. ¿Qué sepan entenderme, flaco? Si perdió boca, ya está. Perdió boca. Y la semana que viene va a ganar boca. Y vas a estar contento. Pero no puede ser. No. Perdió boca y ahora no tengo ganas de hablar con vos. Bueno. Listo. Cuando tenga ganas de hablar con alguien, también voy a decir, ¿sabes qué? Davo con vos no tengo ganas de hablar. ¿Por qué? Porque sos un pelotudo. Corta. ¿Está bien? Bueno. Y yo se la hago corta. Eso te pasa por boludo por escuchar el audio. Ah, cobré yo. Y porque capaz que el audio te lo mandó para que lo escuche vos personalmente. Pero claro, vos pensaste que... No, sí lo mandó en stream, boludo. Estoy en stream. Ah, bueno. Pero capaz que puso mute. Yo digo mi opinión que el pibe no se debe bancar. Obviamente, a mí me chupa un huevo si hay que hablar o no hablar. Yo, además, dije, yo creo que no va a querer hablar. Pero directamente no tuviera... O sea, no te hubiese contestado yo. ¿Entendés? Pero él mandó ese audio. Me parece que mandando ese audio es como, bueno, sepan entenderme, no quiero hablar. Bueno, boludo, perdió boca, ya está. ¿Qué va a ser? Mala suerte. Y bueno, no tenés ganas de que te boludees. No, bueno. Pero cuando pierde River, vienes el primero que está pelotudeando y está boludeando a los hinchas de River. Y bueno, boludo, cuando pierde boca, y lo van a cargar. Y cuando pierde River, él va a cargar a los hinchas de River. Y yo, como vos también te cargo cuando soy de Racing, te tengo que cargar. Te voy a cargar, boludo. ¿Qué querés que haga? Pero bueno, vos siendo de Racing o perdiendo, te voy a cargar igual. Sí. Y vos me cargas a mí, independiente. Es lo mismo. Y nadie dice que no. Si él dice que no, no. Está bien. Si él dice que no, no. Ya está. No pasa nada. Pero digo, si perdió boca, está perfecto. O sea, si no quiere hablar, no quiere hablar. Ya está. ¿Qué va a hacer? Pero me parece que el audio, me parece que estuvo medio mal. No. Para mí, sí. Porque de última, yo, de última, me hubiese metido en el disco y decís, che, chico, mirá, perdió boca. No me boludeen. A ver, te la picó. ¿Quién? Davo. Me chupa un huevo, boludo. Y si ahí tenés que pelear, peleamos. ¿Qué quiero que te diga? ¿Qué dices? Bueno, no quiero hablar de Davo. Gente, todo bien, Davo. Te mando un abrazo. Estar a posta. ¿Creen que soy un fantasma, chicos? De verdad. No tengo ganas simplemente de meter un disco, boludo. ¿Qué me tengo que prestar a que me descanse? ¿Qué tengo que hacer yo el tipo que tiene que ser descansado? No me interesa. No me interesa, boludo. De verdad. Me estás bardeando el cun, Davo. Me estás bardeando el cun. Está bien. Se enojó el cun. Bueno, que se enoje. Discord y video de un millón de visitas, Davo. No me interesa. Sos un cagón, Davito. Bueno, muchachos. Tenemos distintas maneras de ver la vida. Tenemos distintas maneras de ver la vida, muchachos. Yo estoy dando la cara. Yo prendí stream. Yo hablé una hora de Boca. Yo subí mi opinión. Ya saben lo que pienso. No tengo por qué acceder a un Discord. ¿Por quién es? No. Porque si Boca hubiese ganado, no me llamarían para hacer un Discord. Entonces, si quieren llamarme porque Boca perdió, no me interesa. Si estaría pactado de antes, bueno, pero no me manejo así. Yo no soy así. No quiero aceptar solamente por la presión de la gente o porque me conviene. A mí no me conviene. No necesito de nadie yo. Yo soy hincha de Boca, aparte. Yo digo que güero soy. Bueno, para mí ese fue un palo para Davo porque yo... A mí, por mí, Davo, yo no lo quise llamar. Vos dijiste, che, ¿lo llamamos a Davo? Está tirando... ¿Por qué hiciste? ¿Querés que hablemos con Davo? Y yo dije, bueno... Porque estaban todos espameando. Bueno, bueno. Bien. Dijo que no necesita de nadie. O sea, perfecto. A mí me da igual. Y yo dije, o sea, pero el audio que mandó me parece... Nah, igual... No, pero el audio fue respetuoso. Che, todo bien, pero no quiero hablar. Estuvo bien. No, está bien. Está bien. Listo. Bueno, listo. Ya está. Davo no quiere hablar. Listo. Yo tampoco te llamé. Listo. Coscus te quiso hablar de Onda. Lo limpiaste. Bien. Pero, ¿sabés qué pasa, Davo? La vuelta... Nunca escupa para arriba. Pa. Porque te puede caer. La vuelta... Mirá que esto... Da mucha vuelta. Seguramente ahora no necesitas de nadie, eh. Seguramente ahora no necesitas de nadie. Pero va a haber algún momento que vas a necesitar de alguien. Y vamos a ver qué pasa. Abrazo grande. Chicos, no me manden el clip de lo que dijo el Kun. Me están diciendo que me puteó el Kun. Está bien. No pasa nada. No lo quiero ver. Ok. Que si quieren ver al Kun Agüero, vayan a verlo a él que está en el stream con Cojo. Que es muy divertido. Y yo me cago de risa. Pero vayan a verlo. Está viendo mami ahora, muchachos. Y esto no es ponerme en contra de él. Simplemente no tengo ganas de que haya bardo hoy. No me interesa a mí. Que haya conflicto. No soy así. Pero tampoco voy a hacer algo que no siento. Bueno. Yo me acuerdo que una vez para que haga el Manchester United y el City. Lo vino a hacer. Y lo busqué en mil maneras. Y tal. Y una vez él me pidió para hacer un stream. Que yo le dije que no podía. Y nada. Me insistió tanto. Que le dije que bueno. Esperá. Que voy a hacerlo. Vamos a hacerlo. Él quería que vaya a la casa. Que se yo. No fui. Capaz que se sintió tocado también. Porque una vez le dije que no. No es que le dije. Mirá. No podía ir. Y ya está. Capaz que sigue enojado de esa vez que le dije que no podía ir. Que se yo. Hizo conmigo algo de United City. Me costó igual. Me costó. Ya que estábamos a hablar las cosas bien claritas. Me costó bastante que entre. Porque hay que ser bastante. Hay que ser bastante humilde. Pero bueno. No todos somos iguales. Vos no digas nada. Vos no digas nada. Porque vos trabajás de esto también. Y bueno. Y con él. Así que. Vos déjame a mí. Yo te cubro. Vos no digas nada. Pero si. No digas nada. Vos no digas nada. Callate la boca. Pero y por qué no guardean a la gente a mí boludo. Qué flashean ustedes gente. Yo no tengo nada que ver. Ni de bola boludo. Por qué. Porque no hablas. No y pero. Y yo no tengo nada para decir. Yo lo respeto a Davos. No me quiero pelear con Davos. Ni en pedo. No se va a pelear gente. Yo si. Yo si me da igual. Y hay que respetar y punto. Si. Yo no le debo nada a nadie. Y él se ganó la vida así. Dejalo. Que siga ganando la vida así. Lo único que nada. Algún día se va a pegar contra la pared. Que no se choque. Ya van a poder hablar. Está todo bien. Que no se choque. Está topiola. Boludo. El cun está re caliente. Bueno boludo. Yo no dije nada para que se caliente. No tengo ganas de ganarte de boca con. No tengo ganas de un disco. Ahora. El cun está diciendo que sos un agrandado y quién te crees que sos. ¿En serio me está diciendo eso? Bueno. ¿Qué puedo decir yo? A ver. Eh. No soy ni agrandado ni me creo más que nadie. Simplemente. Boca viene y ahora afuera. Y no tengo ganas de hacer un disco con alguien. No es algo con él. Simplemente no tengo ganas de hacer un disco con alguien. Eso es lo que yo creo. Lo que yo pienso. No es que me creo más que nadie. Pero bueno. No tengo que hacer cosas pensando en las visitas. Tengo que hacer cosas pensando en cómo lo siento yo. Y yo en este momento no siento que tengo ganas de hablar con otra persona. Por Discord. Ni con Agüero. Ni con el Coscu. Ni con nadie. Y otra cosa que yo también agrego. Es que si Boca hubiese quedado. Si Boca hubiese avanzado a cuartos. No me llamarían para hacer un Discord. Tampoco me interesa en esta situación hablar con otra persona. Yo lo que pienso del partido ya lo dije. Si querés saber lo que pienso. Mirá mi video. No voy a repetir el voto lo mismo. No me gustó la forma en que habló. Que se creyó propotente. Yo soy así. No dependo de nadie. Que me llaman. Pero para. ¿Quién sos? No. Pero no quería que no descansen. ¿Qué es eso? Basta. Basta. Ya fue. No hace calentar. Pero boludo. Pero tan tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. Bueno no me hable más. Porque vos me estás hablando boludo. Estás diciendo que me bardea la gente. Y bueno me hacés entrar y cada vez me caliento más boludo. No te calentés. Vamos a jugar. Vamos a jugar. No digo más nada. No digo más nada. Bueno listo. Entonces no digo más nada. Y la gente de Davos está también. Se la agarra con vos ahora también. Yo no sé por qué se la agarra con vos. Pero bueno. Yo no quería hacer la paz. ¿Por qué bardeás a Davos Kun? Claro. Yo no bardeé. Él mandó un audio. Y yo le dije está bien. Si aparte yo no quería que él. Acá Coscu dijo llamemos a Davos. Lo que digo es. No me gustó por su forma de cómo. Que no dependo de nadie. Y por ser quien es. Porque al final ustedes vienen acá. Pero miren lo que dijo él. Como diciendo. Bueno. Como diciendo. ¿Quién es el Kun? Si no quiero ir. Como diciendo no quiero ir. No quiero ir. Punto. Y aparte me llaman para. Porque perdió Boca. Los que realmente te bancamos. Bueno. No voy a leer eso. Pero gracias Guille Bravo por el comentario. Muchas gracias. Gracias por bancarme muchachos. De verdad. Gracias por estar de mi lado. También otra cosa que les pido. No sé sinceramente cómo va a escalar esto. No sé muy bien lo que dijo. Pero. No busquemos conflictos. No bardemos a nadie. Si me tienen que bardear a mí. Sea quien sea. Que me bardeen. No quiero meterme en quilombo yo. O sea. El conflicto quiero que sea. La gente y bardenme a mí. Yo no voy a contestar porque. Es imposible en las redes sociales. Hacerse cargo de la crítica. Yo sea lo que me expongo. Y la banco. Hoy ya me da banco. Así que. Por mí. No salten por mí. Eso nomás. No armen quilombo. Dejen que la gente me arde. Y ya está. No hice nada malo. Pero bueno. Las redes sociales son así. Hay que bancársela. Y todo lo que yo después digo. Que empiezo. A hablar. Te dabo. Para que entiendan. Yo hablo por esta actitud de él. Que me parece. Que. Coscu. Le habló de buena manera. Che. Venís a hacer stream. Y él. Nada. Nada. Yo dije. Che. Que boludo. Loco. Que no quiere venir. Que está hablando. Que esto. Que el otro. No estábamos quedando de risa. Y de repente. Él sale con esto. Y ahí. Está el tema gente. O sea. Escuchen bien. Miren lo que dice. No tengo por qué acceder a un Discord. Por quién. Y miren la cara. Por ser quién es. Y con esa cara de. De. Para mí de canchero. La verdad. Yo. Yo te juro. A mí me parece. Está caliente. Porque si Boca. Hubiese ganado. No me hubieran llamado. A él dice que nosotros. Los queríamos llamar. Porque Boca perdió. Y en realidad. Estábamos. Vos querías hablar. Por el partido. Yo siempre quiero hablar. Aunque tenga. Pero. A ver. Yo para mí estoy enojado. Pero me enojo con él. Porque. Yo no se lo pedí. O sea. Eso. Eso que. Entiendan gente yo. Pero él no sabe. A mí me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Hablar de Boca. Y. Estuvimos viendo el partido. Porque salió crucero. Pero a mí me chupaba un huevo. Hablar con Davo. O sea. No es que. Le tengo bronca. No quería hablar con Davo. Coscu. Le dice. Che. Querés venir a hablar. Y ahí fue el tema. Entonces. Él salta con este video. Que para mí. Ahí me hizo calentar más. Y escuchar a lo que viene. Interesa. Estaría. No me interesa. ¿Está pactado tanto? Es bueno. Pero. No me manejo así. Yo no sé. Supuestamente. El chabón. Como no está pactado. Que también otra cosa. Decía. Claro. Él no habla si no está pactado. ¿Quién? Él está diciendo. Que él no habla así porque sí. O sea. Como diciendo. Che. Llámame. Si no está pactado. Como diciendo. Él dice que si no está pactado. No habla. Mirá. Entonces. Si quieren llamarme porque Boca perdió. No me interesa. Ahí dice. Estaría pactado de antes. Bueno. Pero. Si. Si estaría pactado de antes. Bueno. Dice. Como que hay que pactar con él. Che. Si nadie quería hablar. Era para llamarlo. A ver. Bueno. No sé. Yo. No me manejo así. Yo no soy así. Y escuchen ahora. Que esto. Esto es lo que más también. No quiero aceptar solamente por la presión de la gente. O porque me conviene. No. A mí no me conviene. A mí. Es que. No necesito de nadie yo. No necesito de nadie yo. La verdad gente. No vivo de los fans de Davos. Y me chupo en huevos. O sea. Me da igual los fans de Davos. O sea. A mí me da igual. Pero. Lo que no me da igual. Es que él le hable así. De esa manera. A Cosco. Nada más. Y esa manera. Lo último. Que me parece. Los streamers. Los streamers. Se tienen que ayudar. Uno al otro. Que yo veo que los streamers son. Muy solidarios. En ese sentido. Que todos se ayudan con uno. Que él diga eso. Quiero aceptar solamente por la presión de la gente. O porque me conviene. Esto. Esto. Lo último. A mí no me conviene. A mí no me conviene. No necesito de nadie. Y no necesito de nadie yo. ¿Qué quieren que le diga? ¿Qué quieren que le diga? Pero. No sé. A mí. Yo no hablo con él. Para hacer stream. Pero gente. No defiendan algo. Callate. ¿Qué decís? Yo estuve. Le estaba hablando a la gente. Acá no le está hablando a la gente. ¿A qué le está hablando a la gente? ¿Esto es hablarle a la gente? Escuchen eh. O son pelotudos o se hacen. Estaría pactado tanto. Bueno. Pero. No me manejo así. A mí no me conviene. No necesito de nadie yo. ¿Eso qué? ¿A qué? ¿No necesito de nadie? ¿A qué le está hablando a la gente? Lo quise bancar a él. O que lo banqué a él. En sentido que para mí. No da. Si él escribe. Boludo. No es por mí. O sea. Si a mí. ¿Qué me importa? O sea. Si yo no soy streamer. Pero si Coscu te habla. No pasa nada. ¿Cuántas veces vos quizás en algún momento. Che Coscu. Hablamos de algo. Che Coscu quiero. O sea. No sé. Ojalá. Porque él dice que no depende de nadie. Él depende de él. Bueno. Buenísimo. Si él depende de él. Y no depende de nadie. Y. Y ya está. Buenísimo. Pero bueno. Espero. No verlo con otro streamer. Espero. Espero que a partir de ahora. Él streamee solo. Y no quiero ver. Si veo una. Un DAVO. Con alguien. Lo que dijo. No dependo de nadie. Entonces es un falso. Si él no depende de nadie. No hables con más nadie. No hables con ningún streamer. Yo me meto en un lío. De esto. Por bancarlo a Coscu. Que le escribe de buena onda. Bolo dale. Perdió Boca. Que. No. El partido no va. No se va a arrancar mañana de nuevo. A ver si gana Boca. Y ahí. Che Coscu ahora te hablo. Porque. Porque ganó Boca. Ya está. El partido perdió y listo. Bueno. Mala suerte. Yo sé que me quisiste defender. Pero. Fue un malentendido. Siempre. Siempre. Pero. Yo te agradezco. Una banda que me hayas querido defender. Pero porque para mí me entendiste mal. Como que me quiso. Sobrar. O que fue como medio pedante conmigo. Pero es porque estaba caliente nada más. Él solo reaccionó mal. Porque estaba caliente. Pero. Yo sé. Yo sé. Como es. Y si reaccionó mal. No lo quiso hacer a propósito. ¿Entendés? Él. Él. A mí me revanca. Y yo. Lo sé. Lo sé. Porque. Yo he hablado un montón con él. Vos dijiste. No. Y ahora en el último video. Él está diciendo. Bueno. Bardenme a mí. Es como que yo diga. Ahora. Bueno. Listo. No. No pasa nada. No. 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 Me barden. Gente. No. No barden a Davos. Bardenme a mí. Y la gente. ¿Qué va a hacer? Ir a bardear a Davos. No. Pero. Porque yo me estoy poniendo en victim. Gracias gente. Gracias. Gracias por bancarme. Gracias. Gracias gente por bancarme. Gracias.